Bien, bien, me han recibido muy bien, desde dirigentes, gente que está colaborando en fútbol y bueno, obviamente el plantel profesional, sinceramente muy contento y bueno, a pesar de que hace dos días nada más que estoy trabajando en el club, estoy muy cómodo y bueno, eso está bueno también cuando uno consigue estar cómodo en un lugar y poder trabajar tranquilo creo que es lo mejor que le puede pasar en cualquier rubro, no solamente en el fútbol No, espero obviamente ir mejorando, ir mejorando, ir aprendiendo mucho desde el otro lado tratar de salir lo más rápido posible del papel de futbolista y ubicarme lo más rápido posible en el otro papel en esto de ser un asesor deportivo, con todo lo que eso significa, poder estar hablando con dirigentes con cuerpo técnico, con la gente que está en fútbol, con el plantel profesional creo que espero poder adaptarme rápido y equivocarme obviamente lo menos posible y ir ganando obviamente también experiencia en esta nueva etapa mía ligado al fútbol El objetivo a corto plazo es seguir mejorando, digamos lo que se venía haciendo en la parte futbolística seguir por la misma línea en la que venía el cuerpo técnico anterior, digamos que venía haciendo las cosas muy bien con Diego Herrero ahí a la cabeza y todo su cuerpo técnico creo que el nuevo entrenador Matías Torres está capacitado para hacerlo y seguir por esa línea creo que a corto plazo ir dándole obviamente por ahí la impronta que tenga o que tiene Matías y bueno, ir conociendo bien el plantel porque hace poco que estamos trabajando y obviamente a largo plazo todos los que estamos en la competencia queremos ser campeones queremos ascender y no es la excepción en Centro Español así que obviamente que es acomodar un poco digamos el plantel tratar de empezar a generar algunas cosas para poder obviamente enriquecer el plantel así que creo que se trata de eso y en algún momento pelear por un ascenso, por un campeonato y en algún momento pelear por un ascenso, por un ascenso, por un ascenso, por un ascenso